Hola Virgo, bienvenido o bienvenida al mes de agosto. Hoy es día 1 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, en estos momentos quizás tengas una cierta agitación, nervios o puede que estés que no entiendas muy bien de dónde proviene. Puede que necesites tomarte algunos minutos hoy para ti mismo o para ti misma y de esta manera recuperar la calma que tanto ansías. Recomendamos que practiques meditaciones a diario para calmar tu mente y equilibrar tu espíritu. En el aspecto económico laboral vas a tener la sensación de que te resulta complicado ganar dinero de forma estable precisamente en el día de hoy, por lo que vas a poner mucho esfuerzo por conseguir llevar a cabo nuevos proyectos y por lograr un poco más de estabilidad. Además, esto te va a permitir hacer algún viaje inesperado que será muy gratificante para ti. Y ahora, en el amor. El amor podría llamar próximamente a tu puerta. Simplemente tendrás que estar abierto de mente en estos momentos a recibirlo y a no poner barreras. Las conexiones que hagas ahora con tu entorno serán muy positivas y además serán también bastante intensas. Por lo tanto, Virgo, disfruta de tu día. Hasta mañana.